Primero que nada nos vamos a esta página, es muy fácil, se llama Sleepy.g y luego le damos a click aquí para crear un nuevo usuario Como es muy probable que ustedes no tengan una cuenta, tienen que darle aquí Create Account Al darle en Create Account, ustedes verán esto que dice aquí, que email y password Entonces aquí van a poner un email, lo que sea, y aquí van a poner una contraseña, lo que sea Luego aquí pones el tag de cómo vas a usar tu nombre al momento de jugar online O sea, este es el nombre que se te va a mostrar cuando estés ya jugando con gente Aquí vas a poner lo que sea, una vez terminado eso le das aquí en Register y ya sería todo por este paso de la registración Incluso esto no te va a mandar un correo de confirmación para que este usuario verifique que es tuyo Una vez llenado entonces vamos aquí a la misma página de inicio del juego y le das aquí donde dice Download for Windows Bueno esto ya depende más bien de la plataforma en que tenga, yo tengo Windows en este caso Que es la que mejor funciona porque yo también uso Mac Pero a mí no me gusta cómo funciona Mac si te soy honesto Así que en Windows es como que un poquito más accesible con todo y eso de los drivers Entonces si quieres seleccionar otras plataformas de aquí están Pues en este caso necesitamos la de Windows porque esta es la que obviamente estoy usando en este ejemplo Entonces aquí te salen unas dos opciones Only install el Sleepy Launcher O también instalar el Gamecube Adapter Driver Yo te recomiendo que esta cliques esta opción debido a que esta también te viene para que el adaptador de Wii U O el pirata ese de Switch que cambia entre PC y Switch funcione de una manera correcta Entonces como yo no tengo el adaptador pues simplemente doy aquí Only install el Sleepy Launcher O sea ya yo tengo el driver Pero si tú no tienes el driver entonces cliques a esta opción y luego le das a instalar Así que entonces esto es solamente esperar a que eso instale Eso no tarda mucho y eso varía dependiendo de la velocidad de tu computador Te va a aparecer esto que está aquí Aquí obviamente vas a poner tus credenciales con las que te registraste En caso de que te salga algún error de que no se puede entrar con dicha cuenta Entonces simplemente le das aquí a Skip Setup Porque realmente no es tan obligatorio que tú hagas eso Le das aquí en la tuerca esta Luego aquí te va a pedir en Game Obviamente que busques donde está el Melee localizado Tiene que ser la versión 1.02 del juego No puede ser otra si no nos sirve Le das aquí en Select Para que obviamente busquen la ruta del juego Tienes que buscarla en todo tu computador En un lugar te aconsejo que sea un lugar donde recuerdes En mi caso aquí está en Juegos de Mierda Y le das aquí en Melee Entonces esto, bueno ya porque la tengo seleccionada Pero esto te va a hacer como un check-in A ver si esta versión es la correcta Si es correcta entonces te va a aparecer esto que está aquí en verde Entonces aquí ya tenemos como tal el primer paso completado Entonces aquí donde dice Dolphin Settings te va aquí donde dice Netplay Entonces aquí le das donde dice Configure Dolphin Ya que esto trae el Dolphin consigo mismo en su propia carpeta Entonces automáticamente te va a leer la ruta de los juegos que habías seleccionado arriba Entonces es hora de como configurar más o menos como tienen las cosas de los gráficos y tal Aquí como por lo general yo te recomiendo que aquí abajo donde está el iconito este Dolphin Que se me acabó de abrir te recomiendo que le des clic derecho Y donde dice aquí anclara la barra de tareas para que quede ahí de una manera permanentemente Entonces aquí en los mandos como puedes observar ya tienes aquí configurado lo que es el adaptador de Gamecube para Wii U Si tú tienes el adaptador este de Gamecube para Wii U solamente es conectar y ya listo Pero si tú tienes el adaptador este de Switch pirata este que te permite cambiar entre Switch y PC Ponlo en modo Switch ya que supuestamente de esa manera es como funciona Lo único que puedes configurar aquí es que si vibra o no vibra A mi la verdad no me gusta la vibración entonces yo se la quito Cierro, cierro, breve Pero aquí en configuración si es algo que te tengo que enseñar Donde dice este audio vemos que el volumen está un poco bajo y ya la verdad te recomiendo que lo subas al máximo Aquí en esta parte del IP es bastante importante porque aquí está donde dice Delay Frames Normalmente por default tú vas a tener 2F o 2 así como lo estás viendo Pero cuando el pin esté muy alto, muy altísimo cuando vayas a jugar con alguien yo te recomiendo que lo subas a 3F Pero por lo general déjalo así, déjalo de esta manera, no lo muevas Con respecto a los gráficos ya esto va dependiendo más que todo de tu PC A mi me funciona de esta manera, por ejemplo yo tengo aquí le pongo Direct 12 porque mi PC aguanta eso Claro, si en tuyo no entonces lo dejas en 11 Esta es mi tarjeta gráfica, MDR, R9, no sé qué mierda tal En Full Screen Resolution yo te recomiendo que la pongas en 1280x720 Esto no afecta el rendimiento del PC Y aquí en relación de aspecto yo te dejo que la dejes en automático Usa siempre pantalla completa, no la uses en pantalla en modo ventana Porque según los desarrolladores de la aplicación va con bastante input lag si se hace de esa manera En mejoras, bueno yo en mi caso, si tú tienes un computador fuerte yo te recomiendo que lo máximo sea hasta 720p No pases más de ahí aunque tu PC sea de la NASA Porque en 1080p y arriba ya te va a dar input lag pero bien horrible y además de que se haga bien feo Y si tu computador no es lo suficientemente bueno entonces lo dejas aquí en 1x640x528 Pero en mi caso 720p me fusiona Y listo, el resto que viene que se me había olvidado era darle clic derecho al Melee, Propiedades Y donde dice GECO, Códigos GECO Vas a darle clic que dice Opcional Whitescreen Es para que obviamente el juego ocupe toda la pantalla sin dejar bordes negros en el computador como tal Entonces le das aquí cerrar y breve Ahora viene el paso más importante de todos ¿Qué es lo que hay que hacer? Simplemente abre el juego Lo va a abrir en modo ventana para poder explicarles que es lo que se debe hacer después Entonces con nuestro control le damos aquí en Login Y nos va a aparecer, nos va a aparecer como una caña así de CMD Y nos va a dirigir a este website que está aquí a continuación Este website que está abriendo es la misma página de Sleepy pero con nuestra cuenta iniciada Entonces nos va a decir obviamente lo que debemos hacer Como tal ya tenemos que estar registrados Por tal razón es que debía que registrarse al comienzo Entonces nos va a decir como descargar un archivo Entonces que vamos a hacer aquí Le damos aquí en Enter, en clic izquierdo No le den right click, denle clic izquierdo porque esta es la manera que a mi me sirve Si ustedes tienen otra pues bueno Yo le doy aquí clic izquierdo, no derecho Entonces aquí está un archivo que se va a abrir que usa el .json Entonces yo voy a Yo voy a Voy a como a pasarlo al Dolphin para que el Dolphin lo lea Como hago eso, entonces que debo hacer Este user.json le doy aquí en copiar Entonces ya puedo cerrar esta pestaña de Chrome ahí toda fastidiosa Le doy aquí en copiar, esto lo minimizo Y este Dolphin que yo adjunté aquí abajo Le doy aquí en Sleepy Dolphin, clic derecho Para que me salga esto que dice propiedades Abrir ubicación Y aquí estoy en la ruta del Dolphin como tal Esta es la ruta del Dolphin que yo necesito Le doy aquí en pegar Ya soy capaz de acceder online en el juego Este es como la más fácil, el Unrank Mode Ya que este es para encontrar gente que se encuentran al mismo tiempo que tú Jugando online a la misma hora Entonces mira el video que te voy a dejar en la descripción Que te explica de qué trata este modo en sí ¿Cómo es este modo directo? Es como para decir jugar con alguien que tú conozcas Y que quieras jugar Que por cierto te voy a dejar mi Discord en la descripción Porque aquí nosotros usamos este modo para jugar entre nosotros mismos Si tú entras a mi Discord puedes jugar conmigo O con otras personas que pueden ser gringas o mexicanas o lo que sea Para eso es el modo directo y también para eso es mi Discord Así que te lo dejo en la descripción si quieres encontrar gente Para reducir el lag del Melee como tal Para que no te vaya tan mal Hay una página que se llama Diet Melee Ve que incluso copian en teoría el diseño de la Coca-Cola dietética Pero el fin de este modo es reducirle los gráficos al juego como tal De una manera en que tú puedas jugar como en low poly Te digo que esto no hace milagros pero si te eleva de una manera increíble los FPS Y si tienes suerte puedes llegar a los 60 Entonces ¿Cómo hacemos aquí? Le damos aquí en Download Download y esto que está aquí como subrayado Le das aquí para que se baje eso Nos va a dar un link de Mediafire Y si tenemos bastante peso con respecto a esto Pesas media giga aproximadamente Así que si tu internet es malo Te recomiendo que lo dejes bajando por un rato Y bien aquí ya se me bajó el Diet Melee ¿Qué debo hacer con esto? Fácil Descomprimir ¿Dónde lo voy a descomprimir? La verdad puedes descomprimirlo donde sea Pero yo te recomiendo que lo descomprimas dentro del folder donde tienes el Melee normal Que en mi caso es este que está aquí En juegos de mierda Entonces arrastro esto acá a mi carpeta Espero que eso termine ya que va a tardar algo ahí más o menos Aunque esto varía ya dependiendo de la velocidad de procesamiento de tu PC Me va a aparecer una pestaña más o menos aquí Esto que está aquí Pero en PC de 4 GB de RAM o menos Esto puede que tarde un buen pero un buen rato en abrirse Entonces cogemos el Melee 1.02 Que ya teníamos descargado Lo arrastramos Yo te recomiendo que le des aquí click Después de haber arrastrado Diet Crystal Melee Que es como O sea es como la versión más clara de la versión del juego como tal Que hace esto visualmente accesible Los personajes no tienen cara O sea está bien minimalista Tenemos varias versiones del Diet Melee Como esta que es la normal Esto que imita el 64 Pero yo te recomiendo que si quieres rendimiento Uses esta Diet Crystal Melee Que es como que la mejorcita entre todas Le das patch ISO Entonces cuando tú le des ahí en patch ISO Entonces sale una pestaña así como SMD Puede tardarse en haber Repito que esto ya depende del procesamiento de tu PC Cuando diga que suces Entonces quiere decir que ya está listo el pollo ¿Cómo se hace? ¿Cómo tú te das cuenta que está lista esta cosa? Porque te genera la nueva imagen ISO Aquí como tal Que se llama Diet Crystal Melee 1.02 Y esta es la imagen ISO Que obviamente tú vas a usar ahora en adelante En Dolphin En caso de que tu PC sea Pero muy 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 malo Y automáticamente te la vas a detectar aquí En Crystal Melee Aquí como lo estamos observando Y ya esto Ya lo puedes jugar Te lo voy a mostrar Si Si Ahora en caso de que tú tengas Una malísima conexión Aquí hay una alternativa Para cuando tengas Colecciones horribles Como de pin de 180-200 Esta alternativa se llama Project Crystal No es el Crystal Melee Que habíamos visto En la versión del Diet Melee Es Un Nuevo Dolphin Para este tipo de casos ¿Qué es lo que hay que hacer? En Downloads Te voy aquí Esto te lo voy a dejar en la descripción En Downloads Te va a aparecer Los links Para descargar Aquí está Windows Mac Y Linux Escoge tu plataforma Más seleccionada En este caso La mía es Windows Me va a salir algo así Como una pestaña de Google Drive Y básicamente es bajar esto Y descomprimir Ya Entonces una vez que lo hayamos bajado Va a aparecer Esto que está aquí Como tal Pero ¿Qué debemos hacer? ¿Ustedes se acuerdan Del user.jason Que se descargó al comienzo? Van a abrir El Dolphin Que ustedes usan regularmente Vamos a hacer lo mismo Le das aquí Clic derecho A la barra de tareas Que habíamos anclado Clic derecho aquí En Sleepy Dolphin Propiedades Abrir ubicación del archivo Y nos va a buscar El Dolphin Que nosotros habíamos puesto En la barra de tareas Para buscar el user.jason Que habíamos copiado Entonces aquí le damos Clic derecho Copiar Y ese mismo user.jason Lo pasamos aquí En la carpeta del crystal Donde está este nuevo Dolphin Y ya Entonces de esta manera Así podemos jugar con él Solamente que el modo Unrank No va a servir Y este Al ser un nuevo Dolphin Tienes que configurarlo Otra vez desde el comienzo Pero te va a leer las rutas Claro está Aquí está el diet miller Y todo lo que hayamos hecho Pero tenemos que poner Otra vez los gráficos Y por lo general Y lo más importante En la parte aquí En config Luego Sleepy El delay frame Yo te recomiendo Que siempre lo pongas En 3F Porque Porque normalmente Se supone que tú vas a jugar Con un pin mayor A 120 Ya que para esto Es esta versión Del crystal Y esto es una buena manera En que no tengas Un buen internet O que tu internet Sea horrible O vivas Desafortunadamente En una localización En donde Imposiblemente El internet va a ser Buen Ahora El último paso Sería unirte a mi Discord Que te lo voy a dejar En la descripción Aquí jugamos Super Smash Bros. Millet Y también jugamos Project Plus Y otros juegos También tenemos soporte Para jugar Winfi Que es en Winfi Estamos buscando jugadores Y para eso es que Estoy yo Pasándote este link Para que seamos Más jugadores En el Discord De paso También te voy a dejar Este video Que hice yo Como hace Ya bastantes meses Atrás Que son las técnicas Avanzadas En Super Smash Bros. Millet Como tal Tú las puedes observar ahí Es un video Que es bastante largo Tiene Timestamps Que las puedes saltar Aquí en la descripción A cada una de ellas Son técnicas Bastante buenas Que yo en lo personal Recopilé Y creo que son Las mejores Que sirve al momento De jugar Ya que La mayoría De todas Están en inglés Te unes al Discord Una vez que te unas Al Discord Lo vas a ver Más o menos así Y el canal Que tú vas a checar Es este Que está aquí 1 vs 1 Millet No sé qué vaina Y aquí es donde Nosotros jugamos Super Smash Bros. Millet Mediante este Tag Del Pin Arroba Millet Pero y también Tenemos un bot Que es bastante amable Con las personas Y Si quieres establecer Tus roles Te puedes ir aquí Donde dice Ya sea Tu modo online O tus juegos Son para seleccionar Los roles Que tú tienes Aquí En el Discord Ya esto es Autoasignable Entonces Ya esto depende De ti Te veo en el Discord Para jugar Super Smash Bros. Millet Más o menos 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 Más o menos